Una que llama al amigo por teléfono y le dice, Paco, ¿cómo estás? Dice, Paco, muy bien, muy bien. ¿Tú has hablado con Alejandra? Dice, no. Dice, ¿tú te acuerdas, Paco, el día que estuvimos las dos en tu casa e hicimos un trío? Sí, sí, sí que me acuerdo. Dice, ah, pues me alegro que te acuerdes porque estamos preñadas las dos.